...living, listas para recibir a nuestros primeros invitados del día de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Nos acompañan Lexi, Kennedy y Juara González. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Muy felices de estar acá, gracias por tenerlos aquí. Pronuncié bien los nombres, era mi miedo de presentarlos mal. No, está perfecto. Está perfecto. De Inglaterra y de Colombia. Ah, y qué lindo tenerlos aquí con nosotros chicos. Bueno, los vamos a presentar. Ellos son co-creadores del movimiento internacional Meme, Mejor Medita, y están aquí para charlar con nosotros un poquito sobre esta quinta maratón de la calma que arranca hoy. Y me gustaría chicos comenzar preguntándoles, ¿qué es Meme? ¿Quiénes son los que integran este movimiento internacional? Bueno, somos co-creadores, pero parte de un equipo de personas que comienza acá en Mendoza. Así que gracias a Mendoza, esa es la quinta edición de Meme, Mejor Medita, la maratón de la calma, días de relajarnos, está calmado. ¡Qué lindo! Y lo integran personas de todo el mundo, ¿o no? Es una alianza de organizaciones, una fundación que se llama New Future Society, que tiene sede acá en Argentina y en Estados Unidos, una organización tailandesa, World Peace Initiative, y surgió la idea aquí en Mendoza, y convocamos amigas y amigas, amigos y amigas de distintas escuelas de meditación, de distintos centros, y se han unido más de 22 países. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué tiene Mendoza hoy en día como plataforma de riqueza para la meditación que lo hacen acá? Bueno, yo creo que en Argentina en general hay una sensibilidad a diversas formas de prácticas para el bienestar. Así que acá en Mendoza, hace muchos años, antes que nosotros vinimos acá, vienen escuelas, centros, personas muy conscientes y quieren compartir sus técnicas. ¡Buenísimo! ¿Cuál es el objetivo de Mejor Medita? ¿Para qué trabajan? ¿Con qué fin? Nuestras motivaciones profundas, la primera es acercar estas prácticas y mostrar su sencillez, su contribución al bienestar, a la salud mental, que en nuestro tiempo de pandemia es un gran desafío. Sin dudas. Mostrar que son prácticas seculares, que cualquier persona, sin importar la creencia, así no crea nada. Tal cual, que no está vinculado a ninguna religión, es importante destacarlo. Es importante cómo estas prácticas que son de la tradición humana, las podemos traer hoy y que nos sirvan para mejorar nuestra salud, nuestra atención, nuestra capacidad emocional. Claro, porque son accesibles, no sé, es el trabajo con uno mismo. Y seguramente el año pasado con lo que fue pandemia, como que las personas intentaron como aferrarse a distintas cosas espirituales y por ahí la meditación fue una de ellas. ¿Ustedes lo sintieron así? Sí, porque de una manera el mindfulness también de estar consciente está mucho más aceptado en todos los ámbitos de la sociedad. Así que las personas, todos, inclusivamente a uno que estaba bajo de esa presión de ver la vida girado completamente, necesitábamos como esas prácticas para poder vaciar la mente, sentir la calma y poder tener como un perspectivo en la vida. Y esta es la invitación a esta quinta maratón de la calma, un evento que está bueno porque lo podés hacer desde donde estés, porque es virtual, porque es gratuito. Y me gustaría que nos cuenten un poquito de qué va. Bueno, comenzamos hoy, vamos hasta el domingo, tenemos 61 actividades en nuestras redes sociales, en nuestra página web, todas gratuitas. Y es hermoso porque se han unido meditadoras y meditadores de distintos países con prácticas que van desde un tip de meditación de un minuto, pausas de tres minutos, meditaciones de 20 minutos y todas las noches a las 19 horas y a las 20 tenemos eventos y diálogos en vivo. ¡Qué lindo! Para personas que nunca han meditado o quienes quieran profundizar. Los van como llevando en el camino de la meditación. Ahora voy a dejar un poquito de lado la meditación y preguntarles por qué están acá en Mendoza viviendo. ¿Cuál ven acá? Hace seis años, sí, vivimos acá. ¿Y qué te saca de Inglaterra, que para nosotros es un mundo desconocido, y te venís acá a Mendoza? Bueno, el corazón de los mendocinos. ¡Ay, qué linda! ¿Qué necesito decir ustedes? Y hablas de mí ese español, te digo. Muy bien ese español. Bueno, gracias. ¡Buenos días, gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! Para ver, con sonda y todo. Lo mismo lo queremos a Mendoza. ¡Uf, claro! ¡Qué lindo! ¿Y vos? ¿Qué te gustó acá de Mendoza? Bueno, amamos el cielo azul, amamos las montañas, y sobre todo ha sido un lugar donde el sentido de amistad es muy profundo. Sí, ¿eh? Siempre se destaca mucho eso de acá. Nosotros, Lachmy hace más de 27 años no vive en su país, ha vivido en distintos lugares de la ciudad. Y al llegar aquí y sentir este sentido de amistad, hace que se genere hermandad, familiaridad, porque vivimos lejos de nuestras familias. Entonces, hemos sentido ese soporte emocional y esa amistad. Los amigos, los mendocinos se convirtieron en su familia. ¿Tienen pensado seguir viviendo acá? Por ahora sí. Por ahora sí. Tomamos mate todas las mañanas, por supuesto, decimos dónde topa y todo eso. ¡Ah, dónde topa! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Están recanceros! El topa dice que está como el vocabulario mendocino. Tenemos nuestro vocabulario mendocino. ¡Ah, topa! Claro que sí, ya está el agregarle el artículo. El la, claro. Sí, claro, la Lachmy y el Ishwara. En Colombia, ¿cómo sería? ¿Dónde topa? O sea, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? A formal. Sí. El topa es un invento nuestro, chicos. Veíamos ahí en imágenes un poquito de lo que son las redes sociales de Meme, de la Quinta Maratón de la Calma y seguramente muchos ya se están preguntando, ¿cómo hago para inscribirme? ¿A qué hora tengo que estar por ahí? ¿Es necesario inscribirse o directamente se conectan y ya está? Quisimos generar un ambiente de facilidad y para que las personas se unan a esa ola, a ese movimiento. Entonces, no hay que inscribirse. Toda la programación está en nuestras redes, en nuestra página. Buenísimo. Solo conectarse y disfrutar. Y estamos en casa o en cualquier lugar, o sea, lo podemos hacer, no hay ninguna condición en donde tenemos que estar. No, exactamente. Perfecto. Ahí están viendo la página web en pantalla donde está todo el cronograma porque son 61 actividades, entonces vas a tener que organizarte para no perderte ninguna de ellas. Me gustaría que me cuenten un poquito dentro de esta variedad con qué se van a encontrar. Decíamos pequeños tips de meditación, meditaciones cortitas, meditaciones guiadas y más. Sí, la idea es que uno puede saborear lo que se quiere saborear. Hoy es el día de la meditación con el cuerpo, mañana con el corazón, el sábado con la mente y el domingo con la trascendencia. Guau, completísimo. ¿El 15? ¿Cuándo fue el día de la meditación hace poquito? El 15. El día de la relajación, día mundial de la relajación fue el día 15 de agosto. ¿Y por qué? ¿A raíz de qué? Es muy interesante. Es difícil rastrear el origen de ese día. Pero hubo una controversia entre científicos a comienzos del siglo XX porque no estaban muy convencidos de los efectos de la meditación y de la relajación. Hoy en día vemos que nuestro tren de vida nos ha llevado a enfermedades, nos ha llevado a una inestabilidad emocional y hoy la relajación es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces se quiso institucionalizar ese día para recordarnos la importancia del dejar ir, la importancia de la pausa, la importancia del bienestar. Me gustaría que ustedes desde su experiencia personal puedan contar cómo esta práctica, cómo hacer una meditación todos los días, les cambió la vida. Guau, tienes mucho tiempo. Muy amplia la pregunta, ¿no? Pero capaz que hay algunas que todavía no conocen bien de qué se trata. Claro, sí. Entonces, ¿cómo eso los permitió evolucionar de cierta manera, estar mejor? Claro, claro, gracias. Entonces, pues una manera que puedo quietar un poco la mente que está vinculada con los sentidos y entrar y comenzar a conocer mi interioridad, de familiarizarme con mi mundo interior para que pueda observarme, para no permitir que mis movimientos me llevan siempre que puedo monitorear, dejar irse más y más libre. Pero, ¿viste que siempre dicen que en el tema de la meditación uno por ahí le cuesta porque se va? ¿Viste que te dicen, te vas, te distraes con el pensamiento y ese pensamiento hay que seguirlo, o sea, seguir porque por algo nos lleva a algo que pasa en el momento, ¿no? ¿Se entendió lo que...? Por supuesto. Porque me parece que es re común esta pregunta en la meditación. Quienes saben y quienes están estudiando el cerebro que cada día tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos y el 70% de las conversaciones que tenemos son con nosotros mismos. De tal manera que si yo cierro mis párpados, por supuesto voy a notar una ola de pensamientos y mi primera respuesta va a ser, no, esto no es para mí. Claro. Yo tan bien que estaba. Resulta que cargamos esa maleta todo el tiempo y lo que nos permite hacer la meditación, como dijo Lachmi, es comenzar a familiarizarnos con estas palabras. Y si yo logro sostener ese silencio, ese silencio contemplativo, lo que va a empezar a pasar, primero es que me voy a dar cuenta de que ese tono de mis pensamientos, por lo regular, tienden hacia las emociones negativas y hay razones evolutivas para ello. Lo segundo que me voy a dar cuenta es que puedo poco a poco empezar a darle otro color a ese síndrome del mundo malo, sin perder la perspectiva, sin perder la capacidad crítica, sin dejar de saber que el mundo tiene sus desafíos, pero me va a posicionar en un lugar emocional y mental que me permita actuar de otra manera con el mundo. Guau, qué claro. Impresionante, la verdad. Yshwara Lachmi ha sido un placer enorme recibirlos. La invitación nuevamente a todos a que se sumen a la quinta Maratón de la Calma, el aplauso con el que los despedimos. Ha sido un placer enorme tener.